Ya estoy aquí, te veo un error gigante, al colgado creo, sí, hola, empezamos bien, ¿sabes? ¿Cómo se ponía la puta? ¿Quién soy? No sé quién soy ahora, que soy Batman, tío, hola, hola, es que me salen la mitad de estos que tengo error, los personajes, Sí, vaya tela, pero muy guido, ¿eh? O sea, no tengo que decir ninguno bien puesto, me voy a poner el que tenía ya, ¿dónde estás? Ahí, uh, lo ha explotado, ¡Ay, joder! Ojo la pistólica, ¿cuál has puesto? Es German Gun, pero no me sale ahora, ¿no? ¿No? ¡Lol! Tienes que darle al shift y pa'lante Ué 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 Batman, 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 whatever you serve ¡Que me voy! Flipa la tralla que pillas, eh. ¡Hola! ¡Hola! ¡Ya estás ahí conectado! ¡Hola! ¡Vaya tralla, eh! Me he hecho daño, ¿sabes? Si, si te revientas vivos, eh. Ha sido bastante... Me voy a mi planeta, ¿sabes? Hostia, a ver... ¿Que estás ahí, Ramón? No. ¿Que estás mirando tu móvil todo el día? No, se está cargando. Hostia puta. Se está con un palito. Es puto tocho el mapa, eh. Si, si, es muy grande. ¡Mira! Batman, Spad... ¡Pff! Eh, pero que la... Puedes usar la... La... La liana superidamente, eh. A ver... Vamos a volar un rato o algo. A ver como... Aquí... Aquí pueden ir un montón de peña, eh. ¿Cómo se encendía esto? ¿En el qué? Es aquí. ¿Dónde estás? En el lado... En el otro lado. En el helipuerto. Hostia. murida... ¡Uy! Wolverine Klaus. ¿Pero por qué se me ponen mal todas, tío? No sé... ¡Uy! Uy, 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 uy. ¡No! Estoy muerto ya, ¿no? ¡DIOS! Ya estás. Pinchado a tope, ¿no? es que es muy lindo porque se le va o sea solo solo va bien pero cuando vas con o sea cuando estás conectado online es una locura ¿estas aquí o no? yo no a ver a ver ¿has sido tu? yo no es que he escuchado un shuuu dios puede ser que sea yo a ver este uuuh pies ¿eh? pies ¿como pies? que tengo pies ah ¿conduces tu o conduzco yo? no lo use ¿tú no? sí hago lo que puedo tú ¡es que me gusta! ¿pero tú has muerto? sí Hola pues no me ha salido que morías vaya locura a ver vamos a probar una cosa tío Haciendo musiquitas ya. ¿Qué quieres? Montar cosas locas ya. No, no quiero ver si podemos salir de aquí con la violeta. Es que el control es muy loco. Esto es imposible. No me acuerdo como se cambiaba esto. ¿El qué? Ojo Iñaki que voy. Que voy. ¿Dónde? Estoy volando, estoy volando. Estoy volando tío. No. Puslo ahí. Has tocado un poquillo ahí. Puedes conectar y conectar a ver si se cargan todos los errores estos. Si no ponemos directamente el aeropuerto. Yo que se tío que he movido. O crear vosotros, ¿sabes? Si no habrá tanta mierda. ¿Sabes? Vaya ataraya que pilla el Messerschmitt, ¿no? ¿Era el Messerschmitt o...? No sé. Creo que sí. Ojo, ¿quién está ahí Vimo? ¿Quién es Vimo? Me he puesto yo. Ojo con esto, eh. Mira la tralla que pillas. Me voy. Te estampas, mijo. Vaya cuelga el Vimo, nen. Estoy nanico ahí. Pero no hay ninguno que sea de dos. Ningún avión. Ninguna idea. Este es de uno también. Avionetas de estas... Avionetas de estas... Este también será de dos. Este es de uno, rollo cazas. Y el japonés este también será de uno, ¿no? Sí. No, seguramente. No sé. ¿Tú le pillas el rollo ya o no? Como va el temario. No. Es que además todavía... ¿Eh? ¡Este es de dos! ¡Este es de dos! ¡Ulo, no! ¡Qué loco esto, ¿no? Este es de dos. ¿Te has subido? ¿Nos estampamos? Fijo, sí, estoy detrás. ¡Ulo, lo! ¡Que he dejado las bombas! ¿Qué ha pasado? ¿Ya ves? Espera, que tiro para atrás para pillar un poco de carrerilla. ¡No tira para atrás! ¡Que vas soltando bombas, tío! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! Es que pilla una tralla que flipas, eh. Cuidado las bombas. No puedo girar. Nos hemos quedado aquí, eh. ¡Disparo! Pero... Las bombas no explotan, ¿no? ¿Cómo va? A ver... ¿Esplotan? ¡No! ¿Lo has visto, no? No. Mira. ¡Oh, sí que explota! Hay que dejarlas caer. Es que me ha caído en la cabeza. Mira, mira. Y te mata de la hostia. ¡Pero no explotan! Es muy lindo. Pero ha explotado una. Sí, porque... si que explotan. Me cae. A ver... ¡Ulo! ¿Qué ha pasado? ¿Has sido tú el del avión? Estoy haciendo... Estoy haciendo... Volar, sí. Ah, vale. Está flipando. No sé cómo ha explotado, tío.